de Derechos Humanos con quien vamos a hablar a través de tu radio. Luis, ¿cómo estás querido? Buen día. ¿Qué tal Daniel? Buen día, buen día a toda la audiencia y al piso. Gracias por el contacto. Por favor. Bueno, a ver, para que nos cuentes, en principio, ¿cuál es la intervención de tu dirección, la Dirección de Derechos Humanos, en este caso? Y si, como segunda pregunta, ya es una denuncia en contra de la policía y si hablamos de un hecho que narrábamos ayer por la mañana, donde un joven denuncia haber sido golpeado por el personal policial. Bueno, cuando se produce, digamos, este hecho, digamos, donde se presume que ha habido un abuso de parte de la policía, obviamente es competencia nuestra totalmente, porque es el Estado quien está, de alguna manera, en falta y quienes tienen que garantizar el orden público son los que, de alguna manera, están violando un derecho. Así que, bueno, eso en principio, digamos, nuestra actitud es ponernos siempre a disposición de la víctima en el momento. Obviamente que esto tiene todo un camino a través de la justicia que determinará si realmente lo sucedido, digamos, lo que cuenta la víctima es lo que realmente sucedió. Así que, bueno, nuestra actitud, obviamente, como corresponde, es inmediatamente ponernos del lado de la víctima, tratar de asesorarlo, tratar de contenerlo, y que, además, siendo un menor de edad, vos sabés, Danilo, que cuando hay un menor de edad hay que tener muchísimo cuidado en el tratamiento del tema. Obviamente, el interés superior siempre es de parte del niño. O sea, tenemos que salvaguardar en primera instancia la salud psíquica y física del menor. Te hago un paréntesis ahí, Luis. Sí, cómo no. ¿Está recibiendo alguna asistencia psicológica, médica? Sabemos que hay un departamento que justamente tiene que ver con el Estado municipal que debe encargarse de la asistencia en estos casos. Bueno, al haber una denuncia, indudablemente, el chico, en este momento, en el día de ayer, fue directamente a San Nicolás. Y ahí está bien la pregunta que vos hacés. Mira, durante mucho tiempo, en los juzgados, cuando más allá de la competencia del municipio, los juzgados tendrían que tener en ese momento una disponibilidad de un equipo interdisciplinario para poder contener el niño en el momento que está haciendo la declaración en el juzgado. Esto no es una cuestión de ahora, sino es una vieja deuda que sucede generalmente cuando pasan estas cuestiones. La otra vez, está bien la referencia que hacés, porque la otra vez fue un chico por un tema de... Esto fue en materia de presentación en Ginebra, en Suiza, con respecto a lo que es la soledad que muchas veces los niños tienen a la hora de comparecer ante la justicia, ¿no? Donde el Estado ahí realmente no se hace presente. Y yo te vuelvo a repetir, el chico fue a declarar con la madre, le autorizaron a que esté la madre porque, aparte, el niño lo pidió, no pidió a otra persona que lo acompañe, pidió estar acompañado con la madre al ser menor de edad. Así que en ese momento él no quería que, aparte de su familia, de su tía y de su entorno familiar, estén cerca de él. La necesidad de ese momento del niño, el deseo de ese momento del chico era que esté acompañado con la mamá, que era la persona que lo estaba conteniendo. Hoy yo voy a hablar con el servicio local para, obviamente, todo este proceso que va a seguir de la justicia, indudablemente en algún momento va a tener seguramente que volver a declarar o quizás sea citado nuevamente, en fin. Vos sabés cómo es todo este proceso que puede durar un determinado tiempo. Pero que un acompañamiento terapéutico es fundamental. Exacto, exacto. También saber de raíz cuál es el problema de fondo, más allá de que se investigue el hecho penalmente. Sí, sí, por supuesto. Así que, bueno, una de las diligencias que tengo que hacer a la mañana es ponerme en contacto con la gente del servicio para tratar de que el chico esté, de alguna manera, contenido desde el punto de vista psicológico. Igualmente, en el día de ayer a la tarde, cuando vinieron a entrevistarse con la mamá, con la tía, creo que estuvo en tu programa ayer a la mañana. Sí. Es cierto, sí. Me solicitaron que ahora quieren pasar a un compás de tranquilidad. O sea, no estar, digamos, un poco en boca de los medios, de los funcionarios, en fin. Quieren respirar un poco porque todo lo que ha pasado en estos dos días de que sucedieron las cosas. Obviamente, para una persona que no está acostumbrada, una familia que no está acostumbrada porque el chico no tiene antecedentes penales, en fin, un chico común que está sometido a este tipo de situaciones, obviamente. Y yo lo vi bastante, en el día de ayer, bastante cansado, agotado psíquicamente, porque realmente pasó momentos terribles. O sea, de acuerdo a lo que él nos contó. Así que sí, realmente es necesario ese acompañamiento que vos decís. Luis, en el relato, él en todo momento menciona a la policía. ¿Qué nos podés decir sobre eso? Sí, sí, sí. Sí, sí, permanentemente insiste con eso. Que fue agredido por la policía. Me mostró los golpes que tenía en su espalda. Pude apreciarlo. Lo había visto en las fotos, en las redes sociales, pero lo pude hacer en el día de ayer por su propia iniciativa. Me dice, mire cómo tengo la espalda. Todos esos golpes que él dice tener en el cuerpo, dice que fueron dados por dos policías. Creo que eran tres, pero dos de ellos fueron identificados ya por la madre, que me lo comentó en el día de ayer cuando estuvieron aquí en la detención a la tarde. Y creo que hay un personal femenino que también estaba y que no tenían bien identificado quién podía ser. En realidad eran tres, supuestamente tres efectivos policiales. En cuanto al hecho puntual, digo, ¿narró por qué se desata todo esto si él venía, iba a su casa? Sí, sí, que él iba a su casa y que, bueno, que estaba, que lo vieron como en una actitud sospechosa. Al principio, bueno, como que lo pararon para hablar y después lo volvieron a parar. En fin, en realidad fue poco lo que pudimos, yo lo que más me interesaba era cuál era la situación de la familia, cuál era la situación del chico, porque inclusive volver a repetir en la historia que le había repetido hace un par de horas adelante del juez realmente me llamó la atención lo agotado y lo hasta fastidioso el chico en el sentido que, claro, te vuelvo a repetir, esta situación que no la pasa todos los días tampoco era para ahondarle demasiado. Yo le dije que tomen un compás de espera, que se respiren un poquito, que traten de alguna manera de aliviarse de toda esta presión, y cuando ellos están en condiciones de poder hablar en forma más tranquila, que lo pueden hacer. Así que todo lo que pudimos recabar, Danilo, no es más que un poco lo que comentó la tía ayer en los micrófonos. O sea, no te podría aportar más de lo que dijo la familia. Obviamente acá hay varios actores participando. Hoy a la mañana voy a hablar con el fiscal Granda. Eso te iba a preguntar, digo, ¿vos vas a solicitar una audiencia con el fiscal? Ya la tengo, ya la tengo, Danilo. Ya la llamé el día de ayer para estar un poco más al tanto de todo esto. Y obviamente también hay que hablar con la otra parte, que es la parte del... ¿Ya te entrevistaste con el comisario? No, 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 no. Lo dejo para el último, Danilo. O sea, estoy tratando de recabar y de juntar todo el material posible para después poder ir, sacar una conclusión, ¿no es cierto? Y acompañar y asesorar en base a lo que uno tiene y a lo que realmente esté, de alguna manera, facultado para poder hacerlo. Porque, digo, de comprobarse todo esto aquí lo grave es el accionar, ¿no? No, no. El hecho matriz o lo que desata todo esto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la coyuntura, digamos, de la vida personal del chico, en fin. Acá lo que... Nuestra competencia es específicamente el accionar de la policía. Si se produjo realmente lo que se produjo, bueno, habrá que investigarlo y la justicia tendrá que determinar, bueno, ser duro en ese sentido. Aparte, ¿te acordás, Danilo, cuánto hace... Descubrimos en la placa de Luca Rotella la semana pasada, a un séptimo aniversario, a los dos o tres días sucede este tipo de cosas. Realmente son cosas que no tienen que pasar. Luis, te dejo un gran abrazo y gracias, como siempre, por la gentileza, ¿eh? No, 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 por favor. A tus órdenes y cuando ustedes lo crean conveniente. Yo no tengo ningún inconveniente en comentar. Ya lamento no poder aportar más nada nuevo de lo que quizás dijo la tía en el día de ayer. Pero ya te vuelvo a repetir. Lo vi muy agotado al chico, la familia también realmente muy estresada por toda esta situación que estaba pasando. Bueno, y preferí ser cauto, tratar de darle prioridad a que descansen un poco y, bueno, después cuando ellos se sientan con fuerzas y en condiciones, seguramente profundizaremos un poco más el tema. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Chao, Danilo. Hasta luego. Luis Verdina, el director de Derechos Humanos, hablando con nosotros, confirmándonos los que les adelanté en el comienzo del programa que había mantenido un encuentro con la familia, se había entrevistado hasta incluso con el chico en el día de ayer y ya la solicitó de una audiencia con el fiscal Granda y en última instancia con el jefe de la policía comunal de Varadero. Obviamente lo que se intenta saber es qué pasó con el accionario policial que denunció esta familia en el día de ayer.